Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy grabando esto después de grabar, de jugar la partida que vais a ver a continuación Una tremenda partidaza hablando de lo que son a día de hoy las escopetas en el juego que todos jugáis a día de hoy Y las escopetas que habrán cuando salga la nueva temporada Heavy Metal O cómo van a ser las escopetas cuando salga esta nueva temporada el día 29 de agosto Que para la gente que no lo sepa, bueno, leímos las notas del parche hace dos días Ubisoft dice que simplemente lo que le han hecho ha sido, pues nada Que en este caso al apuntar sean más precisas Pero lo que no saben ellos, la gente de Ubisoft, yo creo que ellos mismos no lo saben, es esto La escopeta de Buck podría estar un poco rota 50 metros, por cierto Vamos a ver este vídeo Lo que acabáis de ver es la escopeta de Buck apuntando a 50 metros y disparando Y cargándose de dos balas A un agente normal de R6 O sea, que absoluta locura están viendo mis ojos ahora mismo O sea, por Dios, ¿sabes? Es algo que obviamente, yo ya lo he dicho en el vídeo y lo vais a ver en la partida que lo repito un montón de veces No tiene sentido y espero que esto no termine llegando al juego Y si termina llegando el juego, pues bueno, pues será una completa desgracia Igualmente, no se quedan cortas las escopetas que tenemos a día de hoy Para eso tenéis que ver la partida que vais a ver a continuación Que os voy a dejar a continuación Un like, una suscripción, Sara dice Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Adiós, adiós Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy vamos a jugar con Buck Vamos a jugar con Buck, amigos Porque, bueno, antes de esta partida De que estéis viendo esta partida como introducción Habremos visto lo que es la escopeta de Buck Potenciada por los cambios que ha hecho Ubisoft con las escopetas Para esta nueva temporada Heavy Metal, ¿no? Entonces, claro, ahora estamos en el juego normal Estamos con Buck Y vamos a ver si podemos intentar hacer algo con su escopeta, ¿vale? Porque ya os digo que hay una gran diferencia, la verdad Así que nada Vamos a ver lo que podemos hacer Y sobre todo hago este video, amigos Para que, obviamente, no llegue lo que... Pues nada, no vamos a llegar ni al este Ya os lo digo yo, ¿eh? A ver, espérate, a ver si me pique a alguien Obviamente, chavales Bueno, ojalá no termine llegando Lo que... Lo que son el buff A las nuevas escopetas Bueno, a las escopetas en general Porque son a todas Oh, oh, oh Yo, 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 yo Mala Mala, maravilloso Ay, tío Casi me sale, tío ¿Dónde estaba el puto Dog, tío? ¿Por qué se ha metido? Qué puto mala suerte Lo hemos metido en escopetando, ¿eh? Yo ya os lo prometo, chavales Que con el tema de las nuevas escopetas El daño que le han metido a las nuevas escopetas Para esta nueva temporada Yo os prometo que a ese Dog, por lo menos Lo hubiésemos dejado de ellos Pero bueno Eso ha sido un amago, amigos Eso ha sido un amago Hubiese estado muy guapo si hubiese salido, la verdad Pero bueno, hemos tenido mala suerte Porque justo se había metido, ¿sabes? Y el Lesion estaba holdeándome Así que, putada, gorda Pero bueno También quiero hacer un vídeo de comparando Al Lesion Que vamos a tener en esta temporada de Heavy Metal Con el Lesion que vamos a tener O que tenemos a día de hoy en esta temporada Bueno, por cierto, otra cosa Toma, prefer que te has comido, colegoncio La madre que te parió, tú Puseale, por Dios Madre mía, tú La Twitch es literalmente una mazorca Videojugando, tú Hostia, puta Duro esto Mirar O sea, le está Mirar Mirar esto, ¿vale? O sea, es que hay una diferencia Que nos hacéis Mira, 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 mira Aunque no le dispara bien del todo Pero hay una diferencia De lo que son las escopetas a día de hoy Con lo que van a ser las escopetas En la nueva temporada Del día 29 de agosto Que no os hacéis una idea Os lo digo completamente A ver, esto ya lo comenté Y ya hablé Ya de mi opinión De cómo estaba, ¿vale? No tiene sentido O sea, es que lo habréis visto Al principio del vídeo O sea, no es normal Que a 50 metros Una escopeta De back Mate a un tío ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, no tiene sentido Es algo que Lo cojas por donde lo cojas No tiene Es que no tiene por Dónde cogerlo O sea, no tiene sentido Es algo que No se ha pedido Es algo que De un día para otro Ha cogido un sofi Y ha dicho Vea, va Vamos a cambiar las escopetas Y a mí la gracia Que me hace de todo esto Es que Ellos Dicen que el daño No se lo han subido O sea, ellos Lo que dicen En las últimas notas Del parche Que le dimos Hace dos días En el canal Es que le han aumentado Como la precisión O algo de eso Al apuntar ¿Sabes lo que te quiero decir? Y literalmente es mentira O sea De repente Todas las escopetas Matan No sé A 200 metros de distancia ¿Por qué coño es eso? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso ya lo vimos en el canal Ya os he traído Gameplay y demás ¿No? Y aparte pues como digo Lo habréis visto también En la introducción del vídeo Son cambios chavales Que de verdad No sé por qué los han metido No sé si los van a acabar metiendo El cambio a las escopetas Es absurdo El cambio a lesión Es absurdo Lo del cambio de Grimm Que le llaman rework No es un rework O sea Me parece una estupidez Llamarlo rework Son cosas que No sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Ya que cada uno Me deje su punto de vista En los comentarios La verdad Pero ya os digo que Que Vamos O sea Es que no hay por dónde cogerlo La verdad O sea Literalmente Vale Vamos a ver ¿Cómo está esto? Uh Tenemos aquí esto Hijos de la grandísima Hijos de la grandísima Vale Tío Tío O son muy buenos O nosotros Son muy malos O sea Que me vas a pelear ¿Lo has dado tú? Ojo porque Nos va a venir uno ahí Yo creo Solo queda un aliado ¡Ay! Me está joder Pero me la llevo a hacer Y yo me pongo a dar 50 volteretas Aquí ahora mismo ¿No? Me pongo a dar 50 volteretas Tío Lo peor es que me la iba a cargar Tío Pero ya me está joder Anda Y ha llegado antes que yo F La verdad Me la jugué Me la jugué No tendría que haber entrado Por esa puerta Pensaba que yo llegaba antes La verdad Pero bueno Nastra Nastra Igual Yo es lo que os digo O sea Vamos a ver Es que a lo mejor aparenta De que esto Ha estado siempre así Porque yo ahora he matado A todo Dios ¿Vale? Son todo distancias cortas Pero es que chavales De verdad O sea Si habéis visto bien Lo de la introducción del vídeo Es que no tiene ningún sentido Bro Es que le baja 100 de vida 100 y pico de vida 50 metros de distancia 100 metros de distancia O sea Por favor ¿Sabes? Eso A ver No tiene que acabar llegando al juego Si acaba llegando al juego Lo acabarán quitando O sea Eso os lo aseguro yo Estoy completamente seguro Eso no puede estar así No puede ser normal Que ahora la Valiz Una pistola escopeta De los italianos Sea Jesucristo No es normal Que ahora la Super Shorty Que sirve solamente para abrir Mate A 400 metros de distancia ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y eso lo hemos visto en los TTS Eso lo hemos visto en los vídeos Eso lo hemos visto en los directos Y eso pasa En la nueva temporada ¿Sabes? Así que si acaba saliendo Que ya me estrellaría La verdad Porque todo el mundo está hablando de eso Y todo el mundo se está quejando de eso Lo acabarán quitando 100% Al igual Que el pedazo de cambio Que le han hecho a Lesión Lo van a nerfear O no sé si acabará llegando al juego Que también eso es otra O cualquier otra movida ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es que son cosas Tío Que no sé Tío En qué momento ¿Sabes? Pero bueno La verdad No sé Yo creo que vosotros A ver Opinaréis lo mismo Supongo Es que quien no opine igual La verdad Es un delito Sinceramente A mano armada además O sea 100% Pienso yo Ah Esto que Está en Macbeth ¿Vale cómo está eso? No No se va a acercar No se va a acercar No se va a acercar Vale Lleva mil años Sin jugar con Back Por cierto Ya tocaba Hostias ¿Qué haces aquí? Bro Qué susto Qué cojones Hostia puta Tú Que hacía el pavo Está aquí ¿Sabes? Madre mía ¿Y por qué no he disparado bien? Si no Ahora a ver Por lo menos metemos una rondita A ver si podemos remontar esto La verdad A ver si podemos remontar esto Pero ya os digo Va a estar jodido Porque creo que ellos son Muchísimo mejor que nosotros Se los son muy malos La verdad Creo O sea A lo mejor ahora en defensa Nos ponemos en modo Jesucristo Pero ya te digo O sea Yo creo que ellos son Mucho mejor que nosotros Así que Bueno Maravilloso Bueno pues uno o dos La verdad Vamos a ver qué podemos hacer en defensa Vamos a ver qué podemos hacer en defensa Ahora es que Bueno Vamos a Vamos a probar escopetas Vamos a jugar con más escopetas Para que no os quedéis con la de back Pero sinceramente El clip este que viene en twitter Me impactó tanto Que por eso quiero dedicárselo solo a la escopeta de back ¿Sabes? O sea Literalmente Vale Vale a ver chavales Me pillo A ver Podríamos jugar con la escopeta de la por ejemplo Podríamos jugar con la escopeta de la Lo que pasa es que A lo mejor Veis que mato mucho Lo que sea Pero porque estamos jugando Porque yo y todo el mundo Cuando juega con una escopeta Tiende a jugar a distancias cercanas ¿Vale? Porque una escopeta A 500 metros de distancia Obviamente no va a hacer una puta mierda Para eso te pones un fusil de asalto Un Este semiautomático Lo que sea Un fusil semiautomático Un subfusil Lo que sea Claro Entonces No es porque estén rotas De repente Es porque yo Cuando me pongo escopeta Ya de por sí Juego a una distancia Que sé que la escopeta va a ser buena Si me sale bien la jugada ¿Entendéis? Entonces Pues es eso O sea Yo aquí puedo jugar con la escopeta igual Me puedo sacar la polla Pero ya os digo Que es que están Aún mejor ¿Sabes? O sea O van a estar aún mejor Como acaben saliendo en el juego normal Que como digo Será el día 29 de agosto Ya lo he dicho antes Cuando sale la nueva temporada Pues ese día Pues lo veréis ¿No? Pero Pero es eso O sea Yo por ejemplo Voy a estar jugando aquí Y yo aquí Mato a un tío fácil Obviamente Yo aquí Si me entra alguien Mato a un tío fácil Obviamente ¿Sabes? Pero es que estamos hablando De que en la nueva temporada Yo que sé Tú apuntando Te cargas a un tío Que esté ahí ¿Entiendes lo que te quiero decir? Con algunas escopetas Y más Con esta que tiene Caños largos ¿Sabes? O sea Es que es una locura Vamos a jugar Pasar por delante De esa ventana Las cosas como son Vale Vamos allá Bien Bien Electrogarra en marcha El enemigo ha localizado Una bomba Perfecto Garra activa Malao Ok Ok Oye, pero ¿por qué nadie me cura? ¿Es que han abierto? Ojo verde eso Si no han abierto, bro Pero si no han abierto Por Dios, hay que encontrar verde ¿Vale? Un tío va a estar ahí atrás ¿Cómo que hay, tío? ¡Buena! A ver, chavales, de verdad No es porque, ¿sabes? O sea, yo juego a distancia cercana Entonces por eso me cargo todo, Dios, ¿vale? Pero no por nada O sea, no... Las escopetas es que están bien como están, pienso yo O sea, si tú chetas más a las escopetas Las conviertes en armas Que prefieres utilizar las escopetas Como un fusil de asalto ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, llegamos a ese punto ¿Sabes? Vamos a ponernos otra Para que veáis el tema de las diferencias Bueno, con la spas Con la spas de cabera, chavales Eso es otro rollo, ¿eh? O sea, no sé si esa partida la subí Si esa partida la subí No tiene sentido eso, ¿eh? O sea, ¿mataba la spas esa? Como si fuese, tío O sea, no es esta escopeta, ¿vale? Es la spas de cabera Que son diferentes Pero bueno, esta también es una spas Así que vamos a probarla Pero esa escopeta mataba Que no sé de dónde había salido O sea, es que es una locura, tío Es una puta locura, la verdad Teniendo escopetas No me voy a quitar vida ¿Para qué? Esto vamos a poner aquí Vamos a saltar la pared Oye, me está gustando la partida La verdad Nos está saliendo bastante bien Sinceramente Chavales, tengo que Tengo que volver a hacer directos, ¿eh? Por cierto Lo sé Lo sé que lo tengo que hacer Lo sé que lo tengo que hacer Y lo voy a hacer, ¿vale? El martes Tengo que hacer el examen De la autoscuela El teórico Espero que me salga bien Entonces ya Después del martes Le daremos caña de nuevo, ¿vale? Os lo prometo Le daremos caña de nuevo Esto está refuerzado, amigo mío Refuérzalo Esto está refuerzado Vale, maravilloso Aquí Y aquí hemos puesto una alarma No Vale, pues la ponemos Pues la ponemos Esta es copita La va alif Esta también es Jesucristo, tío O sea No sé No sé, no sé No sé No sé No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer La deja de injur No me lo puedo creer ¿Vos puedes robar? Vos, de la que me acabo de librear, chavales No sé por qué no me ha matado No sé por qué no me ha matado, ¿eh, chavales? Os lo puto prometo que no me entiendan O sea, no entiendo cómo no me ha matado la puta esta Vamos a recargar esto A ver si me pasa alguien por aquí Y le metemos un escopetazo No tengo recargado la va alif Pero bueno Me da igual ¿Vale? ¿Vale? Vale, a ver si viene Muertes Vale De verdad No sé cómo no me ha matado la Ivana No sé por qué no me ha matado Sinceramente Yo creo que el tío a lo mejor no sabía Ni que me había dejado injur ¿Puede ser, chavales? O sea, yo creo que sí Yo creo que ha sido eso Que el tío no sabía Ni que me había dejado injur Porque me he puesto a dispararle Como un puto loco Pero con una baliza 600 metros, ¿sabes? Entonces Estaba complicado, la verdad Estaba complicado Lo hubiese dejado injur Si hubiese sido con Con las nuevas escopetas No creo, ¿no? Es que eso era Demasiada distancia, en verdad No lo creo, no lo creo Pero bueno Eh, sala de seguridad Mapas Vamos a pillarnos una caballera, chavales ¿No? O nos pillamos un puto guard Nos pillamos un puto guard Y aseguramos que ganamos esto Un puto smoke Vamos a pillarnos un puto smoke Chavales Vamos a pillarnos un puto smoke 100%, 100% Vamos a pillarnos un puto smoke Y ganamos esto La verdad Y ya nos despedimos Con la mejor escopeta del juego Que es la escopeta de los As Que os podéis imaginar Cómo está despotenciada Con este buceo Que le han hecho A las escopetas En la nueva temporada Os podéis imaginar Es un completo Es una completa locura No tiene sentido Vamos a poner esto por aquí Vale Esto lo vamos a quitar Y lo vamos a poner aquí Vale Mejor Maravilloso A ver esto Vale Vamos a reforzar Eso de ahí Vale Ok No me la voy a jugar A hacer spam No Que va No me la voy a jugar A ver No verdad No creo que me sale eso Yo creo que no Yo creo que no No, no Que va Lo hemos tenido Voy a dejar Me tocado Joder Que pesasco La verdad Los atacantes Han encontrado Una bomba Defiéndanla En el miedo Está No 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 Y ya está. Solo está vivo uno de los atacantes. Solo queda un agente de los defensores. Misión fracasada. ¡No! No había escuchado, tío. Había escuchado a F. Me tendría que haber quedado abajo. Me tendría que haber quedado abajo, chavales. No me lo puedo creer. Era la ronda perfecta, tío. No me lo puedo creer. Era la ronda perfecta, tío. No me lo puedo creer. Era la ronda perfecta, tío. Nos había salido todo bien, chavales. ¿Qué coño hacía el slitch arriba, tío? Hostia puta, loco. La puta, mira, troleando la puta partida, tío. Jugando con la puta, mira, puesta. Yo sacándome la polla de tal manera de que, no sé, me sale todo en este gameplay. Es increíble. No sé, la verdad. Estoy completamente loco, tío. Me estoy volviendo completamente loco. Vamos a pillarnos un guarden, chavales. Vamos a jugar con la escopeta de los sas, tío. Y nos vamos a quedar cerca del bridge para que, literalmente, con la habilidad, nos podamos cargar a todo. Dios, vamos a intentarlo. A ver si nos sale. Yo creo que no, porque ya me están saliendo demasiadas cosas y no creo que me salga absolutamente todo. Y esto también. Hostia puta, tú. Qué pena, tío. Era muy buena onda, ¿eh? Nos la habíamos hecho, la verdad. O sea, el castle lo había hecho perfecto cubriéndome de ese león que me había entrado ya. Me hubiese matado, si no. Porque yo estaba cogiendo la posición porque sabía que me iba a entrar por la otra zona, pero no sabía que estaba allá adentro, ¿sabes? Entonces se había anticipado. Pero ya te digo, tío. O sea, lo habíamos hecho perfecto. No soy mala suerte, loco. Es lo que tiene. Tío, droneando todo el puto rato, ¿eh? Chavales. O sea, qué putos pringados, tío. Una puto rato que es de mierda, ¿eh? Que me acabo de levantar de la puta sexta, tío. ¿Tengo ping o qué? Sí, 91 de ping. ¿Cómo lo he notado, chaval? En el momento que he roto eso, digo, tengo más ping de agua normal. ¿Por qué se habla de que solo estamos jugando con la escopeta? Esto no es un reto ni nada, pero... Me he puesto con la escopeta de back y... Me he puesto a matar a todo, Dios. La verdad. Uh, voy. Vale. Ah, me voy. No quiero saber nada. Bueno. Recargando. Tres, dos, ¿eh? ¿Qué tomas bienes? Uy, si está guapo, ¿eh? Se ha dropeado. Ah, como dronean, ¿eh? ¿Cómo les gusta dronear, tú? Hijos de puta. No, me puedo ver. Bueno, ¿cómo me voy? Vamos, qué buena cobertura, bro. Qué buena cobertura. Se la ha sacado el tío de servidores. Se la ha sacado el caíz, ¿eh? Qué buena cobertura. Sí, señor. Sí, señor. Qué gran equipo tengo, tú. Qué bárbaro, tío. Increíble. Increíble. Qué buena cobertura, tío. Hostia puta, ¿eh? Y qué mala suerte que no la hayamos matado, tío. Porque le había pegado tres tiritos, pero no. No la había dejado. La verdad es que la pistola esa es un poco de plastilina. Pero bueno. En ataque, vamos a, obviamente, terminar el gameplay con back, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Vamos allá. Vale, vamos al lío, chavales. Están en servidores. Vamos a ver qué podemos hacer. La verdad, yo, desde que empecé la partida, estoy sin plan. Estoy a la deriva. Así que, no sé cómo afrontar esto. Yo espero que no me maten de spawnpick, que es lo único que pido y ya está, ¿sabes? Porque si no, me pondría bastante triste si me matan de spawnpick. Las cosas como son. Me pondría bastante triste. Así que vamos a intentar que no pase eso. Desde luego que no. Y ya está. Vale. Vamos a pillar el drone este, porque el drone este es nuestro. Vamos a pillarlo. Vamos a ver si con un poco de suerte, pillamos aquí a alguien, no lo creo. Exacto. Menadio. Maravilloso. Vale. Ok. ¿Cómo está esto, Antonio? Qué pena. Qué malo soy. La madre que me parió. Qué malo soy. La madre que me parió. Es increíble esto. A ver, lo tenemos en roja. No, y aquí tengo a mi colega, amigo. ¿Dónde coño estaba el dog, tío? Que se estaba pinchando. Ah, también estaba injured, bro. Habían dos personas injured en servidores. No me lo puedo creer, tío. Qué mala suerte, la verdad. Bueno, pues 4-4, amigos. Ay, Dios santo, tío. La partida más larga de mi vida. Qué cojones. Toma, hostia. Es que son mejores ellos que nosotros, la verdad. Ya está. O sea, sin más, es el principio de la partida lo he notado, ¿sabes? Entonces es normal que esto lo perdamos. Oye, vamos a pillar nosotros otra escopeta. Y aquí estamos, ¿vale? Vamos a pillar nosotros otra escopeta, la verdad. ¿Qué escopeta puedo pillar? La de los sas, tío. A ver, cuidado con la de los sas. Uf, la Aita me gusta. Y aparte tenemos de secundaria la SMG. Y podemos hacer cosas con eso, ¿sabes? O sea, uf, la Aita, la Aita, la Aita. Cuidado la Aita, ¿eh? Cuidado la Aita. Cuidado la Aita. Que se puede venir la Aita un poquito. Cuidado con esta escopeta de los españoles. Esta escopeta que siempre la hemos catalogado. Un poco como escopeta de plástico, ¿no? De plastilina. Pero, pero cuidado. Cuidado porque no es mala escopeta del todo. Obviamente no es de las mejores. Da bastante asco, de hecho, de lo mala que es. Pero no es mala tampoco. La verdad, no es mala. O sea, está bien, ¿sabes? O sea, le daría, mira, de un 0 a un 10 le daría un 5, la verdad. O sea, 100%. Le daría un 5. Un 6 ya es demasiado. Un 5. Yo creo que se quedaría en 50-50, la verdad. 100%. Porque, yo que sé, ahí escopetas peores, ¿sabes? A mí me gusta más esta que la de los sas, por ejemplo, ¿sabes? Que la escopeta de cazo. No sé. ¿Sabes? Aunque esa escopeta acercada y distancia revienta, obviamente, pero... Ya no lo entendéis, ¿no? 5 segundos para la inserción. ¡Refuerta de pared, listo! Los hostiles han encontrado una bomba. Esto está abierto. Y esto está abierto. Vale, antes han entrado por aquí muy rápido, ¿vale? Entonces, hay que ver, cuidado. Uf, tengo ganas de beber agua, ¿eh? Tengo aquí botella de agua bastante, una botella de agua bastante goz. Pero que va, que va. Cuando termine el vídeo. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. La mataba, tío. La mataba, tío. La mataba, tío. Se había atropeado a la puta loca, tío. ¡Oh, qué pena, tío! ¡Bah, qué mala es! ¡Nice! ¿Puedes revivirme, bro? Estaba hasta viendo una suerte de este tiempo que no tiene sentido. O sea, literalmente. ¡Está en el sitio, chicos! ¡Está en el sitio! ¡Está en el sitio! ¡Está en el sitio! ¡No! ¡Vamos a perder la partida por eso, cabrón! ¡Vamos a perder la partida por eso, cabrón! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos a perder la partida por eso! ¡Vamos a perder la partida por eso! ¡Bueno! ¡Tiene la fusión, cabrón! ¡Se ha metido la otra, cabrón! ¡Ve gente, bomba! ¿Tolo? ¡No, el smoke es malísimo! ¡Es nefasto! ¡Es literalmente un puto abuelo de 95 años jugando este videojuego! ¡Qué mal humo! ¡Ah, qué pena! Bueno, pues sí, chavales, la lié yo, eh La lié yo Ahí sabéis, nos lo tendremos que ver cada... ¡Un placer, amigos! Espero que os haya gustado el vídeo Mira, por lo menos habéis podido ver cómo están las escopetas a diario Y podéis ver un poco la diferencia, la verdad Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima, chavales ¡Chau, chau! ¡Adiós, adiós!